¿Puedo grabar de una vez? Ahí está, grabándose. ¡Ah, ¿por qué? Bueno, por lo menos puedo elegir negro. ¿Todo eso? Todo esto, papu. Cállate a las nalgas, ya estoy grabando, por cierto. Solo para que tú sepas. Yo sé, yo sé todo. ¿Qué? ¿Llevo 20 victorias y 16 derrotas? No, no, eso no se puede, eso no se puede. No seas tan malo ya. Es neta, es neta. Espera, y ese pendejo. Haz de cuenta tú, güey. No mames, hasta se parece a ti. Oh, eso está chingón, güey, no mames. Pero ya me apare, así que mejor me voy al Ñepe. No puedes brincar con estas pinches bicis. No, por eso es la Crusade. ¡Se me van al Ñepe, culeros! ¡Hiu, hiu, hiu, hiu! ¿Qué? ¿Aquí qué pedo? Ay, me maté. Sí, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué? Pues aquí qué, güey, si no podemos saltar. Pues el tipo ya se levantó, ¿no? No, pero no puedo saltar, güey. ¿Sabes qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Pues el tipo ya se saltó, güey. De que se puede, se puede. ¿Seguro? O sea, le dejo presionado espacio y no, no salta. Ni de pedo. Ahí está, ya pasé, príncipe de mis 3.000 amores. ¿Qué pedo aquí? ¿Cómo voy a subir? Te digo, güey. O sea, sin saltar, no sé qué pedo. ¿Se fue al tipo este? No, ahí sigue. Dando como vueltita por ahí, o no sé. O solo que... No, no, no. No, no veo, güey. No veo qué pedo. Te juro que no veo qué pedo. Necesito ver un modo, güey. ¡Ah, está lloviendo, carajo! ¡Ah, tengo que cerrar la ventana! ¡Ah, es lo que me caga de que llueva! Ya te mueves de subir por acá, güey. ¿Qué no salta? ¿Y nada? No, pues no. Ya pasé aquí, pero no. Ya pasé aquí, pero no. Todo loco este, güey. No sé qué pedo. No sé qué pedo. Sí, sí. No sé qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo te dios? No sé qué pedo. ¿Qué pedo? No tengo que carajo de ahí. No mi停ido. No sé qué pedo. No sé qué pedo. No sé qué pedo. No uno está aquí. No sé qué pedo. No, no diga alguien ¿Pues cuál es el truco aquí? El truco aquí es que suframos Es una troleada esta mamada Mira, 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 nada más Mira, nada más Mira, nada más Culero, mira Mira, mira, nada más Lal Me quedo algún truco o algo, no sé Mira, qué pedo No creo No creo No creo ¿Qué estabas haciendo? Ya, ya vámonos no 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 si a la verga fail, fail total, es mas como se llama esto? donde dice? es... alendo do parkour 2 todo wey el que lo hizo por poner que solo se puede con este ok, a ver hay dos y la chingada pero no y me dejo que es que los pies son flacillos, de verdad, es muy feo pero son flacititos entonces se me antoja ponerme unos tachoncitos o sea desubiertos si sabes lo que me pasa doctor, es que pronto tengo el tía acá y el tacón acá de verdad parece que ando caminando del gas pero no tan estés a mirar, pero que me salen los pies que me salen los deditos nada wey ya, mas aqui si ya, inepe entonces te voy a dar un tip super bueno Vamos a tomar un poco de spray para cabello, lo vamos a nociar en el zapato ¿Sabes como salir esta? No, no te preocupes, eso no para algo que se sienten pegajoso para nada, pero se va a ayudar a un futuro a que no se sienten La que es la vida ¿Pues para el tuyo? El que dijiste, el vino ¿Qué estoy haciendo? Usame las chichis